A Tigo UNE lo salvaron de la quiebra. La empresa de telecomunicaciones era capitalizada con un acuerdo entre EPM y Milico. La cifra de salvación será de unos 300 mil millones de pesos. Acá les cuento más detalles de este acuerdo. Estaba casi muerta y logró salvarse a último momento. Eso le pasó a Tigo UNE, una empresa que cuenta con más de 12 millones de usuarios en todo el país. Había tenido muchísimos inconvenientes para su continuidad en el mercado, al tener una mezcla de intereses políticos y privados que la estaban llevando a su desaparición. Después de muchas negociaciones, por fin llegó la que dejó contentas a todas las partes. EPM y Milico llegaron a un acuerdo económico para lograr evitar su desaparición por medio de una capitalización. Martín Jaramillo nos explica cómo se cerró este negocio. Al parecer, en este momento, la carta que le envió Mauricio Ramos, el doctor Mauricio Ramos, el presidente, el ministro, el presidente de EPM, todo para indicar que va a ir, va a ser un acuerdo donde ambos salvan a la empresa con partes iguales, lo que quiere decir que mantienen propiedad de mate por partes iguales como venía antes. A propósito, Martín, ¿qué beneficios trae que se haya salvado Tigo UNE? Esto es bueno para los usuarios porque es que se van a ahorrar, uno, todo ese trámite de que la empresa se quebró, de que las deudas, de que no tenían tal cosa, que me debían esto, no sé qué, pases de paso operador, eso combinamos. Por el otro lado, nos beneficiamos todos los usuarios, inclusive de otros operadores, porque el mercado se va a mantener con competencia. Gracias, Martín. A propósito, hay que recordar que Tigo UNE tiene más de 17 años en el mercado de la telecomunicación. ¿Qué opinan ustedes? Lo leemos en los comentarios y para más información, semana.com.